Estamos con una de las figuras de Boca, con Lorena Benítez, también jugadora de la selección, que hicieron un debut, las jugadoras de Boca, las gladiadoras, un debut soñado, porque ganarle 5 a 0 en la bombonera tiene que serlo, ¿no? Sí, obviamente, creo que es algo muy lindo poder llevarse el primer superclásico profesional y nada, estamos muy contentas de poder hacerlo acá y poder hacerlo bien. Con más de 4.000 personas vinieron a alentarlas. Sí, la verdad que sí, no imaginábamos que iba a venir tanta gente, porque bueno, se dio de un día para otro, pero nada, muy contenta por eso y agradecida con la gente. Desplegaron un gran fútbol, ¿sienten que son candidatas? Sí, creo que sí, peleamos los dos últimos torneos, creo que este también lo estamos para pelear y es el sueño de todas y para eso estamos acá, obviamente. Viene una jugadora nueva, Fanny Rodríguez, marcó tres goles en el debut. ¿Cómo lo celebraron ustedes y qué le dijeron? No, obviamente, contenta, contenta con todas, esperamos siempre el rendimiento al máximo de cada una de las que le toque entrar. Bueno, justo se lesionó ya mi gran jugadora también y entró Fanny que bueno, también demostró en la cancha y nada, muy contenta por eso y por el grupo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperen, si me dejan un minutito, porque ya que las estamos conociendo a las chicas del fútbol, de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, yo quiero que Lore nos cuente de sus tatuajes, porque miren el tatuaje que tiene, dice, solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Sí, obviamente una frase que la elegí yo, que creo que la humildad siempre ante todo, creo que no te sirve de nada grandarte, ser grande, creo que siendo así humilde como todos, creo que te ayuda un poco a vivir todo lo que es esta locura. ¿Y esta sos vos? ¿La chica que tiene la camiseta de Messi con la pelota? Una chica jugando con la camiseta de Messi que es mi ídolo. Muchas gracias Lore y felicidades. Gracias. Gracias.